El hombre que vendió su alma Es una historia que cuentan en la tierra fronteriza donde Massachusetts se junta con Vermont y New Hampshire Ocurrió hace mucho tiempo, pero podría suceder en cualquier época, en cualquier lugar y a cualquiera Sí Incluso le podría pasar a usted Malgastas tu tiempo escribiendo discursos ¿Para qué preocuparse de la gente y de sus problemas? Piensa en ti mismo Deseas ser presidente de este país Y deberías serlo El desfile de inauguración Las bandas tocando Caballos pavoneándose El sol brillando sobre las barras y estrellas mecidas por la brisa Las multitudes aclamando a Daniel Wester Presidente de los Estados Unidos de América No seas idiota Si sigues con ese discurso nunca serás presidente ¡Cállate! Le diría a cualquier hombre que maneja su propio alado Y a cada uno de los mecánicos, artesanos y campesinos de todas las ciudades de la nación Le diría a todo hombre de cualquier parte Que desea ganarse por medios honrados un sueldo honrado Cuídate de los lobos con piel de cordero Daniel Wester solicita derechos para los granjeros en bancarrota Los granjeros ni siquiera pueden acudir ante su gobierno Para presentar sus casos ante el Congreso Tan grande asumido de que algunos acreedores Puedan detenerlos en algunos estados intervencionistas Hablamos mucho y discutimos de la libertad política Pero ¿Quién puede disfrutar de la libertad política Si se le priva permanentemente de la libertad personal? Si la votación final deja a miles de nuestros conciudadanos en la miseria desesperada ¿Podremos nosotros, miembros del gobierno, irnos a la cama con la conciencia limpia? ¿Podremos nosotros, sin remordimiento, suplicar la gracia de Dios Para que perdonen nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores? Es un lenguaje maravilloso el que utiliza el señor Wester Movería hasta las piedras Si pudiera convencer al viejo Stevens Aún tenemos que pagarle Sí, no se puede librar de esa hipoteca Lo siento, Javis No se preocupe, Sheriff Ojalá pudiera hacer algo por usted Pero ya conoce a Stevens Le echará de la granja si no le paga esta noche Lo sé La ley es la ley, Javis Adiós Adiós, Mary Adiós, Sheriff Bien ¿Qué vamos a hacer? Aún tenemos el dinero de mi mantequilla ¿De tu mantequilla? ¿Crees que me lo estoy guardando? Mary, lo gastamos ¿Todo? Sí, todo Tuve que pagarle al veterinario, al contado Esta vez no hubiera curado al caballo Y no nos podemos arreglar sin un caballo No te preocupes, Javis Encontraremos algo para pagarle a Stevens Si el cerdo no estuviera enfermo, se lo podríamos haber llevado ¿Y no podrías entregarle un saco de semillas? ¿Y ahorrarnos el trabajo de cosechar? Siempre has dicho que el campo de la pendiente necesitaba un descanso Claro que sí, crees que... Soy granjero, Mary Y siempre lo seré Para mí, las semillas son algo importante Están vivas, más vivas que ninguna otra cosa Pero creo que tienes razón Voy a tener que dárselas Javis, deberías hablar con Tom Sharp para trabajar en la finca Lo haré ¿Qué le ocurre a ese perro? Un demonio y sus cien mil padres No hables así, hijo Lo digo muy en serio Ya no puedo soportarlo más Nunca me sale nada bien, nunca Y ahora las gallinas El zorro El zorro está en mi gallinero Voy a ponerle la escopeta ¿Le has acertado? No, se ha escapado Demonios Y se ha llevado a dos de tus mejores gallinas Pues tendremos que arreglarnoslas sin ellas Ve a recoger la semilla Yo atenderé a Mary La maldita semilla Demonios Esto es suficiente para hacer que un hombre le venda su alma al diablo Y yo lo haría por dos centavos Supongo que nadie me habrá oído Espero que no Buenas tardes, vecino Estor Buenas tardes, vecino Estor Buenas tardes, vecino Estor ¿Quién es usted? Me llamo Scratch A menudo se me conoce por ese nombre en Nueva Inglaterra No deseo tener nada que ver con el diablo No negará que me haya llamado He conocido a personas en otros estados que incumplieron su palabra Pero no lo esperaba de New Hampshire No diga eso, yo soy de New Hampshire Y si digo que le llamé es que lo hice Supongo que lo hice Ha tenido una racha de mala suerte estos días Yo soy el único que podría solucionárselo Cuando pienso en sus oportunidades ¿Mis oportunidades? Por supuesto Pero hombre, si tiene una de las granjas más ricas del condado Pero sigue un camino equivocado Muchos hombres lo hacen Eso está muy bien Para la pobre gente que no sabe hacer otras cosas Para los que no son afortunados Pero cuando se tiene suerte Ya no hace falta trabajar para los demás Los demás trabajan para uno Estupendo, pero dígame ¿Qué se hace para conseguirlo? Un hombre listo como usted puede encontrar Dinero en cualquier parte Dinero para pagar sus facturas Dinero para su familia Suficiente para ser un hombre rico Lo único que se necesita es un amigo que se lo señale Así No es real No puede serlo No tenga miedo Tócalo Tócalo Siéntalo con sus manos